Música Trajimos una Biblia hermanos Les invito para que la tomemos con la mano derecha Si es posible la ponemos en alto Y decimos La palabra de Dios contenida en este libro Es la verdad que acepto creer Es la enseñanza que me comprometo a seguir Y es la esperanza que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla Nadie me evitará que la haga parte de mi vida Y por ningún motivo dejaré de proclamarla Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente Amén Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa Háblanos a través de ella Señor, por favor bendícenos Dinos lo que hoy necesitemos saber Señor Lo que sea tu dirección para nuestra vida Por favor háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Abramos nuestras Biblias hermanos en la carta de Pablo a los Romanos Es la que estamos estudiando Capítulo 2 Capítulo 2 Versículos 1 al 16 Romanos 2 1 al 16 Cuando lo tengan me dicen amén Si Ya lo tienen No estoy seguro si nos estamos saltando algunos pasajes Del capítulo 1 Si, o ya lo estudiamos Luego averigo, verdad Lean conmigo entonces Romanos 2 1 al 16 Dice así Por lo cual eres inexcusable, oh hombre Quienquiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Más sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas Es según verdad Y piensas esto, oh hombre Tú que juzgas a los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios O menosprecias las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira para el día de la ira Y de la revelación Del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno Conforme a sus obras Vida eterna A los que perseverando En bienhacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Pero ira y enojo A los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo El juicio primeramente Al judío primeramente Y también al griego Pero gloria Y honra Y paz A todo el que hace lo bueno Al judío primeramente Y también al griego Porque no hay excepción De personas Para con Dios Porque todos los que sin ley Han pecado Sin ley también perecerán Y todos los que bajo la ley Han pecado Por la ley serán juzgados Porque no son los oidores De la ley Y los justos ante Dios Sino los hacedores De la ley Serán justificados Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley Son ley para sí mismos Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos En el día En que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme a mi evangelio Amén Señor Gracias por tu palabra Háblanos Señor Por favor Según necesitamos Háblanos Bendícenos Te lo pedimos en Jesús Amén Creo que sí Vamos al próximo miércoles A regresarnos tantito Me parece que dejamos pendientes Unos versículos Del capítulo 1 ¿Verdad? Pero este es el que vamos a estudiar ahora Tal vez Dios así Quiso que los que estamos aquí presentes Estudiemos esta palabra Y si debe tener un nombre Pues se llama El justo juicio de Dios Que es obvio este nombre ¿Verdad? Para este mensaje Porque es de lo que nos habla el pasaje Pero déjenme Déjenme introducirme De la siguiente manera Hay quienes creen Hay dos extremos en el mundo Con respecto a Dios Y su juicio Hay quienes creen En un Dios Exclusivamente de juicio Que se la pasa Condenando seres humanos Y mandando al infierno A los pecadores De hecho hay gente Que tiene esa idea de Dios Así Es más Algunos de nuestros cantos Que enseñamos a nuestros niños Les enseñamos algo así de Dios ¿Verdad? Cuidado Porque hay un Dios ¿Ha oído esa frase? No es frase de abuelitas Porque hay un Dios Y te va a castigar Dios No decimos eso No dicen así las abuelitas Y te va a castigar Diosito Que no es Diosito Es Diosote Pero decimos Diosito Para minimizarlo Yo que sé para qué Pero hay gente que piensa eso Que Dios se la pasa Juzgando y mandando gente al infierno Como que es su pasatiempo favorito Otros creen En el otro extremo En un Dios de amor Que tolera todo pecado Y que no mandará al infierno a nadie Incluso hay quienes dicen Que no existe tal cosa como el infierno Sino que Dios perdonará A todo ser humano Al final de los tiempos Facundo Cabral Que Pues yo creo que si era cristiano Él se convirtió Era alcohólico Y se convirtió Cuando un misionero inglés Le leyó el sermón de la montaña Pero tenía errores doctrinales Bien garrafales Él decía una cosa Decía que su abuelita Le había enseñado Que en el final de los tiempos Dios iba a juzgar al mundo En promedio Así como una suma De todos los buenos Y dijo Y que la abuelita decía Y como hay gente Más gente buena que mala Pues nos va a mandar A todos al cielo Eso decía Facundo Cabral Con respecto a Cómo iba a juzgar Dios En el final de los tiempos Herejía Por supuesto Es un error Garrafal Podemos ver algunos Enfatizando El carácter de juez De Dios Y otros exaltando Exclusivamente su amor No tenemos que escoger Algunas de estas posturas Anteriores Podemos sencillamente Recurrir a la palabra de Dios A la Biblia Y entender Que Dios es un Dios de amor Sin duda Pero que en su santidad Y perfecta soberanía Exige un juicio certero Sobre el pecado Él dijo El alma que pecare Esta morirá Y eso no tiene No tiene vuelta de hoja Él dijo Que la paga del pecado Es muerte Y eso es así En el pasaje Que hoy nos ocupa Encontramos una radiografía Del justo juicio de Dios El pasaje Usa esta frase Justo juicio de Dios Y entonces Vayamos a hacer Esta radiografía Y la primera cosa Que nos enseña Esta radiografía Con respecto al justo juicio De Dios Es el juicio de Dios Y sus razones Vamos a pensar en eso En sus razones ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No sería más suave Que nos perdonara a todos Así de un jalón? ¿No sería más lindo Que dijera Bueno, bueno Me salieron mal Entonces Borrón y cuenta nueva Todos Vénganse conmigo ¿No sería más lindo Así? No andamos batallando Aquí en la tierra No sufriendo Y teniendo temor Del infierno Y no sé qué tanto Y más con los que nos mandan Al infierno De cada cosa que pasa En el mundo Pero el texto dice Por lo cual Eres inexcusable Oh hombre Quien quiera Que seas tú Que juzgas Pues en lo que juzgas A otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Más sabemos Que el juicio De Dios Contra los que practican Tales cosas Es según verdad Y piensas esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás Del juicio de Dios Como ya dijimos antes Hay personas que creen Que la misericordia de Dios Es tan grande Que al final de los tiempos Perdonará a todo el mundo Sin tomar en cuenta Sus creencias Y su comportamiento Hay gente que dice eso Se llama a eso El universalismo La idea que en el final De los tiempos Todo mundo Estaremos en el cielo Todos Herodes Y Judas Y Calígula Nerón Todos junto con Pablo y Abraham Todos comiendo De la misma Pastel Porque Dios Es tan bueno Tan bueno Que al final De los tiempos Hará así Todos salvos ¿Alguna vez Casi todo el mundo Tiene esa idea Guajira en su mente? Es tan bueno ¿Se acuerdan de Mafalda? Cuando está leyendo Una revista Que dice Todos son iguales A los ojos de Dios Y lo dice ella Ah sí Todos son iguales A los ojos de Dios Y qué oculista Y qué oculista lo atiende Dice Mafalda Porque ella sabe De injusticias Y todo eso Y luego se va haciendo Chiquita, chiquita, chiquita Como con miedo Y de repente dice Que se va a enojar Si nos tiene una paciencia Aunque me gusta la idea Y el cuentito Me hizo reír Y sí me gusta la idea De pensar en un Dios Lleno de amor Y de misericordia Pero ojo Cuidado No llevemos esa idea Al extremo Porque puede ser Muy peligroso Para la salud Y me refiero La condenación eterna Eso Hablo de ese tipo De salud Viven en una peligrosa E indiferente confianza En algo Que no han considerado Con seriedad El pasaje Que hoy nos ocupa Nos deja bien claro Dos razones De la existencia Del juicio de Dios El pasaje Nos lo dice Dos razones De la existencia Número uno La naturaleza humana Está llena de juicio Y por lo tanto Está llena de la ley Dice Cómo te la pasas juzgando Y ahora No quieres ser juzgado Si te la pasas juzgando Es porque sabes Lo que está mal Y lo que está bien Dícese por ahí Que nosotros No podemos Juzgar a una persona De un determinado pecado Si no lo hemos cometido Nosotros Ese también Ay sí Ese que está tocándose Se cree la gran cosa Ahí está Luciéndose ¿Quién dice eso? ¿Quién piensa eso Del que está al frente Luciéndose? ¿Quién ha hecho eso Alguna vez? Si nunca lo has hecho Si tú eres bien humilde El más humilde Del mundo Y nunca has sentido Orgullo ni nada ¿Por qué se te ocurre Que ese puede sentir orgullo? ¿Por qué se nos ocurre eso? ¿Por qué yo He hecho eso? Es lo que dice el pasaje Estás lleno de juicio ¿Cómo crees que no te vas A juzgar a ti? Digámoslo de esta manera Si alguien juzga a otro Por las cosas malas Que hace Entonces conoce Que hay cosas Que están mal Así que esta capacidad En ocasiones Manía de los seres humanos De juzgar al prójimo Es Además de una Autocondenación Es una razón Para el juicio de Dios Que al final De las cosas Dará un veredicto La vida Sería terrible Si no existiera La esperanza De que al final De los tiempos Dios aclarará Todas las cosas La actividad De juzgar De los hombres Y las mujeres De nuestro tiempo Son una de las razones Del juicio de Dios Entonces primera Cosa que decir Con respecto a razones Del juicio de Dios Porque el ser humano Está lleno de juicio Juzgamos Ustedes y yo Juzgamos a otras personas Evaluamos a otras personas Y si las evaluamos Y las tachamos Y las condenamos Porque pensamos Están haciendo mal Lo que quiere decir Es que nosotros sabemos Que hay cosas que están mal Porque también las hacemos nosotros Otra razón El comportamiento humano Requiere una evaluación Final Los juicios Perdón Los judíos Se creían a salvo Por la misericordia de Dios Y despreciaban a los gentiles Porque según ellos Estaban bajo la ira de Dios Y Pablo les advierte De la igualdad De circunstancias Entre las dos razas Notó que el pasaje Que leímos Dice cada rato Al judío primeramente Y también al griego Notó eso Que lo dice En varias ocasiones El problema No es de qué raza eres Sino cómo te comportas En la vida Dios nos ha dado Libre albedrío Aunque los calvinistas Digan que no Y tal beneficio Requiere de una evaluación Final Si nos dio libertad Para escoger Si nos dijo La Biblia está llena De demandas de Dios A que usemos El libre albedrío Escogeos hoy A quien sirváis ¿Qué iba a decir el pueblo? Pues que no entiendes Que no tenemos Libre albedrío Pero si, si tenemos Por eso dice Escogeos hoy A quien sirváis Seas tus dioses Aquellos ¿Se acuerdan de eso? He aquí que pongo Delante de ti La vida y la muerte Escoge Es decir La Biblia está llena De la demanda de Dios Para que usemos El libre albedrío Bueno Una vez que usamos El libre albedrío Se merece una evaluación El ser humano El juicio de Dios Se justifica En la necesidad De un examen final De nuestra forma de vida Tengamos cuidado De no despreciar El juicio de Dios No nos quedemos Dormidos Ante la realidad De su carácter de juez Ciertamente Él es amor Sin duda es amor Pero su santidad Y soberanía También manifiestan Se manifiestan En su juicio Sobre todo Ser humano Entonces Las razones Del juicio de Dios Pero pensemos En otra cosa El juicio de Dios Y su método ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos juzgará Dios? Cuando yo era niño Les he contado Que mis monjitas Porque fui a una escuela De religión Todas mis maestras Eran monjas En los seis años De la primaria Tuve Y el kinder El kinder también Tuve maestras Que eran monjitas Me parece que en quinto Y sexto Por allá había un ayudante Que era de la escuela normal Que estaba Como haciendo sus prácticas Y no era monjita Ni monje Era un maestro Pero siempre había Una monjita de maestra Y ya les he contado Que yo me enamoré Perdidamente De la de tercero No te preocupes Mi vida Nunca hubo nada Entre nosotros Pero Me decían La monjita Que había una balanza Y que se iban a poner Todas las obras malas En un lado de la balanza ¿Se acuerdan? Hasta llevaba una balanza ¿Se acuerdan? Para llevar para pesar Y de la otra Hablan las obras buenas Y por supuesto Que acá Pone unas piedrotras grandotas De tal manera Que aquella calle saltaba Yo ya me veía En el infierno Yo sabía No hombre no Ya sea cuando pongan aquí Mis malas obras No hombre Esto va a salir volando Se va a descomponer La balanza celestial Pensaba yo Porque tenía una Absoluta Seria y profunda Conciencia De que era pecador Lo sabía bien Y decía eso La maestra Que terrible sería Que ahí se queda todo Pero si Seremos evaluados Dice la escritura Muy bien Pero ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cómo le hace Dios? Así le hace En esa balanza Y al infierno Todos Y al infierno Estoy usando Modismos Personales De Chihuahua ¿Cómo es el juicio De Dios? Leamos O menospreciar Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Pero por Tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras Para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios El cual Pagará A cada uno Conforme a sus obras Vida eterna A los que Perseverando En bienhacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Pero ira Y enojo A los que son Contenciosos Y no obedecen A la verdad Sino que obedecen A la injusticia Tribulación Y angustia Sobre todo Ser humano Que hace lo malo El juicio Primeramente Al judío Primeramente Y también Al griego Pero gloria Y honra Y paz A todo El que hace Lo bueno Al judío Primeramente Y también Al griego Porque no hay Acepción De personas Para Dios Pueden leer El versículo Once Conmigo Y de ahí Se siguen Conmigo Otra vez Porque no Hay Acepción De personas Para Dios Porque todos Los que Sin ley Han pecado Sin ley También perecerán Y todos Los que bajo La ley Han pecado Por la ley Serán juzgados No hay No hay excusa Se acuerdan Lo estudiamos El miércoles Pasado Y que con los que Estaban acá En América Antes de que Viniera el evangelio Tenían la revelación Natural de Dios Y pudieron haber Adorado al verdadero Dios Y si adoraban A los animales Y al viento Y al agua Y no se que Igual se condenan No hay excusa Si no tenían La ley de Dios La palabra de Dios Serán juzgados Sin la ley Sin la palabra De Dios Escrita Pero más adelante Leeremos Que Dios Escribió su ley Dios escribió su ley En la conciencia En el corazón Del ser humano Así es que no No hay excusa El juicio El justo juicio De Dios Es para todos Para todos Para Huichilopostli Para Moctezuma Segundo Y si hubo segundo Pues debe haber primero ¿No? Y para cualquiera De antes de que vinieran Los evangelizadores A traer acá El mensaje Del evangelio de Cristo Ahora bien No debemos entender El juicio de Dios Como coraje De parte de Dios Odio Por el ser humano Tampoco como una trampa De la que el hombre No puede escapar El juicio de Dios Y su desprecio Por el pecado Se basa en su amor Al pecador Esta es la razón Por la que Su juicio Contra el pecado Se manifiesta En una forma Altruista Es decir Siempre a favor De los hombres Mujeres Ancianos Y niños Es decir Siempre a favor De la raza humana No se trata De Dios Enojado Déjeme Le pongo un ejemplo Muy humano Entre nosotros Aquí en nuestra iglesia Yo he dado una conferencia En varias ocasiones En nuestra iglesia Hay un sermón Acerca de la disciplina En el hogar Yo opino Que los niños Si Si Deberían recibir Disciplina física La Biblia dice Que la vara de corrección Alejará La maldad Del corazón Del chamaco Que si no La maldad Lo destruirá Lo dice la escritura Entonces yo si creo En la disciplina física Pero creo Que debemos hacerlo De una manera especial Y ahí Yo escribí Diez mandamientos Se llaman Diez mandamientos De la disciplina física Y dice Bueno Uno de ellos Que juzgue La razón La actitud No el evento No el evento Porque llega usted Y está su Su reloj Suizo Que le trajo Su abuelita Lo compró En Tepito Pero es suizo Y lo quebró El chamaco Y usted llega Y casi contramata A su niño Porque es su reloj Favorito Pero ya después De que el niño Ya está todo Chipoteado Y llorando Muy triste Ya usted Se siente culpable Porque entra así Como al borracho Que le entra Una etapa así De conciencia Le entra a usted También una etapa Así de no sé qué Y perdón Hijo Pues que por qué Lo hiciste Y el niño le dice Es que sé Que lo quieres tanto Y como lo vi sucio Lo estaba bajando Para arreglártelo Para limpiártelo Oiga No merecía Una tunda Merecía una explicación De que no debe hacer eso Porque está chiquito Pero no una tunda Pero usted ya Para qué Ya se lo sonó Entonces dice aquí Los diez mandamientos Primero analice Lo que hizo La actitud No solo el evento Porque hay quienes Casi matan al chamaco Porque quebró Una cosa muy valiosa Pero no le disciplinan Porque quebró Una cosa poco valiosa O sea Dependiendo de lo que quebró Es la disciplina Es un error Debe depender Bueno Así dice Los diez mandamientos No voy a decirlos todos Pero uno de ellos dice Después de eso Ore Después de eso Hable con el niño Alábelo Dígale cuánto lo ama Después de eso Y alguien me dijo No Ya para entonces Se me quitó el coraje Exactamente O sea Cuál era la idea De desahogar su coraje Y hay quienes creen Que Dios es como Un papá encolerizado Hay quienes creen Que Dios así Ya no aguanta más Y lanza su justo juicio No Ojo Cómo es Cómo es Porque dijimos aquí El método Del justo juicio de Dios Se revela con gracia Y llamamiento Al arrepentimiento Nadie podrá reclamarle A Dios Por condenarle Pues Dios ha hecho Todo lo posible Porque todos Seamos salvos Procediendo Al arrepentimiento Su gracia Ha estado persiguiéndonos Desde que nacimos Si alguien No es redimido Seguramente Se ha esforzado Mucho En huir De Dios Y su amor Así es que El juicio de Dios Se revela Con gracia Y como un llamamiento Al arrepentimiento Eso es lo que es El justo juicio de Dios Una advertencia Una sentencia De parte de Dios Que hace que la persona Se arrepienta Y regrese a él Cuando Adán y Eva Fueron expulsados Del huerto No fue un acto De odio De parte de Dios Fue un acto De amor Si los deja en el huerto Hubieran vivido Eternamente En condenación En infelicidad Y los expulsa Del huerto Para que al verse Solos y vulnerables Regresaran a Dios Y al regresar a Dios Encontraran el paraíso En sus vidas En sus corazones Entonces El juicio de Dios Se revela Con gracia Y llamamiento Al arrepentimiento Se revela Con caballerosidad Permitiéndonos La libertad De decidir Como ya hemos dicho Él no obliga A nadie Pero si nos advierte Nos invita Nos llama Con su amor Pero nos permite Tomar la decisión Personal Dicen los calvinistas Porque los calvinistas No creen En el libre albedrío Ellos dicen Que la gracia de Dios Es irresistible Que si Dios Le da la gana Salvar a una persona La salva Esa persona No tiene opción De decidir Si es salvo O no es salvo Si Dios quiere salvarlo Lo salva Porque la gracia de Dios Es irresistible Y viola Toda su decisión Y su voluntad Y lo salva Porque lo salva Y dicen ellos Una frase Que la consideran Muy padre Dicen Yo no puedo creer En un Dios Que no puede salvarte Sin tu permiso Si captan la idea Porque los que no somos Calvinistas Creemos que Dios Quiere salvarme Pero me dice a mi ¿Quieres ser salvado? ¿Quieres aceptarme Para salvación? Y yo decido Si sí o no Y ellos dicen Que eso es una monstruosidad No creen en eso Me apedrearían Junto con algunos Aquí calvinistas Que se les nota en la cara Que también me quieren apedrear Pero no van a poder hacerlo Me apedrearían Al oírme decir eso Los calvinistas Dicen ellos Esta frase Que la consideran Muy acachipocluda Yo no creo en un Dios Que no puede salvarte Sin tu permiso ¿Saben qué digo yo? Algo que es más grave Que eso Yo no puedo creer En un Dios Que pudiendo salvarte Sin tu permiso No te salve ¿Me expliqué? Si de veras Dios puede salvar A alguien sin su permiso Entonces va a salvar a todos Porque este libro dice Que Él no quiere Que ninguno se pierda ¿Dice o no dice eso La Biblia? Este libro dice Que Él no queriendo Que ninguno se pierda Si Él no quiere Que ninguno se pierda Entonces los universalistas Tienen razón Entonces en el final De los tiempos Todos seremos salvos Todos No importa Cómo hayan vivido Si creyeron O no creyeron Si blasfemaron Contra Dios O no blasfemaron ¿Qué importa? Serán salvos Pero no Eso no dice tampoco La Biblia Entonces sí Dios es un Dios Lleno de gracia Y nos llama Al arrepentimiento Pero Nos dio la opción De decirle no O decirle sí Eso no es ninguna obra Eso no es lo que nos salva Nos salva su gracia Pero sí nos dio La decisión De decidir sí o no Así es que se revela Su justo juicio Con la caballerosidad Permitiéndonos La libertad de decidir Él no quiere a nadie En el cielo a la fuerza Se revela Como un plan A través de la historia El texto Que ya leímos Nos dice Que la justicia de Dios No es un asunto emergente No es que Dios De repente dijo Ay ¿Y ahora qué hago? Ah sí un plan No El plan de salvación No es el plan B Ni el plan C Es el plan original Desde antes De la fundación Del mundo Es el plan de Dios Es parte Del eterno Plan de salvación Dios no está realizando Cosas improvisadas En el mundo Sino siguiendo Un plan bien definido En el que nos ha Nos da la oportunidad De participar Y ser salvos A judíos Y a gentiles Por igual O sea A nosotros Los de Mexicalpán De las Tunas Y a los de allá De Israel Y a los de donde sea Porque andan por ahí También unos judaizantes Los llamados mesiánicos Que dicen Que el pueblo de Israel Que es el pueblo escogido La Biblia dice Que fueron cortados Que fueron cortados Del árbol original Y que los gentiles Fuimos injertados Cuando creímos Hasta dice Pablo Que tengamos cuidado Que si ellos fueron cortados También nosotros Podemos ser cortados Es decir El árbol Original es Cristo Y quienes son El Israel espiritual Los que creemos en él No importa si es Chichimeca Tolteca Chihuahueño No importa que es Si hemos creído Somos descendientes De Abraham Somos judíos espirituales No es cuestión De raza Con sanguinidad Es cuestión De raza interior No es cuestión De circuncisión En la carne Dice Pablo Es cuestión De circuncisión Del corazón Pero si Dios no está realizando Cosas improvisadas En el mundo Sino siguiendo Su plan eterno A judíos y a gentiles Por igual Da la oportunidad De ser parte De su plan No solo los judíos Están incluidos Sino aquellos gentiles Que se someten A su plan Y aquellos que son Judíos de raza Y rechazan a Cristo Perdónenme ¿Qué decimos de ellos? Están perdidos ¿Están de acuerdo conmigo? Aunque le moleste a usted Si es muy mesiánico Si es judío de raza Y no acepta a Cristo En su corazón Para salvación Está perdido Si sigue esperando El Mesías Pues lo seguirá esperando Y no llegará Porque ya vino el Mesías Y ellos lo rechazaron Y lo siguen rechazando Algunos Aunque algunos judíos Por supuesto Se han convertido A Cristo Bendito es el Señor Son judíos dos veces Son judíos de raza Y son judíos Espiritualmente hablando Por la fe El juicio Justo juicio de Dios Justo juicio de Dios Se revela Con absoluta justicia No hay acepción De personas para Dios No hay injusticia En su juicio Cada quien será juzgado De acuerdo al nivel De revelación Que haya recibido Dios no exige Ni exigirá a nadie Nada que no haya tenido La oportunidad de hacer No le va a decir A uno En el juicio final A uno que vivió acá Antes de la colonia No le va a decir Y te bautizaste Fuiste a Ored No sé Imagínese Un azteca Un maya Uno que sea Y que le dice Nunca fuiste a Ored No recibí Los devocionales Del pastor Gilberto Gutiérrez Y fumo a juzgarlo Basado en eso No fuiste a la iglesia Pues no No estudiaste La carta a los romanos No Porque no tenía Esa revelación Que revelación tenía La naturaleza La creación de Dios Maravillosa Y que decidió Con respecto a eso Adorar A las cosas Como a los animales Y ponerle su nombre Y inventarse Su propio Dios Al cual rendirle culto Y bajo sus propias Porque sabe que Todas las religiones Analícelas Todas las religiones Todos los dioses Que nos hemos inventado Nos hemos inventado A nuestro gusto Digo en términos globales Yo no he inventado ninguno Pero me refiero Nos hemos inventado A nuestro gusto Hasta como Para sentirnos bien No es cierto Que en la mitología griega Los dioses Tenían odios Envidias Eran infieles ¿Ha leído En la literatura? Eran Como nosotros O sea Igualito Que una telenovela Mexicana ¿No? Que comía Antes Antes terminaban En la boda ¿Se acuerdan papás? ¿Se acuerdan los de mi edad Y más viejos Cuando las películas mexicanas Y telenovelas Terminaban en la boda? ¿Se acuerdan? Se casaban todos Se casaban los hermanos Con las dos hermanas Y sus criados Con las criadas Y su tío ¿Se acuerdan? Todos se casaban Era la boda Así como colectiva Y el beso Y the end Aunque era película mexicana Pero decía No es cierto Pero fin Ahora las películas Telenovelas Comienzan con unos Que se casan Y en la telenovela Se descasan Se engañan Tienen hijos Con esta y con aquella ¿No es cierto? Y es un relajo bárbaro Así son las historias De los dioses De la humanidad Como nosotros O sea Como nosotros inventamos Pues no inventamos Otra cosa más Que alguien que se nos parece Son nuestros hijos Los dioses inventados Son nuestros hijos Por eso son igualitos A nosotros Tienen envidias Odios Son infieles Y demás Pero el Dios eterno Es diferente Él nos hizo a nosotros No nosotros a Él Y Él es perfecto Y es diferente Pero nos hemos inventado Dios es Bueno Seremos juzgados Por eso Y si no recibimos La ley Porque vivimos En otra época Seremos juzgados Con la revelación Que Dios nos haya dado El nivel de revelación Pero nadie Nadie puede decir A Dios No, no Por Dios No sabía nada de ti No puede decirlo nadie Su juicio No es un acto Judicial Sino un acto De abogacía Él no es fiscal Fiscal es el diablo Él es el abogado Defensor Así que su juicio Se nos revela Como una manifestación De gracia Y como una oportunidad Para la restauración Aprovechemos la oportunidad Y vivamos Su justicia Porque insisto El juicio de Dios Es Como dijimos al principio Es un llamamiento Al arrepentimiento Es darnos la oportunidad De Aceptar el error De Enmendar nuestro camino Y ser mejores Déjeme Pongo un ejemplo aquí Que he puesto también Cuando doy conferencias Para los padres En relación a la disciplina De los hijos Tal vez me han escuchado Ustedes De aquel papá Un misionero Él me lo contó En persona Él hizo esto A él le pasó esto Al que me lo contó Personalmente Su hijo Él es un pastor Misionero Que si practicaba La disciplina física Con su hijo Con una varita Como se recomienda Una varita En los diez mandamientos Dice eso No se debe hacer Con las manos Las manos no fueron usadas Para No fueron creadas Para golpear Fueron usadas Para acariciar Y crear Debe ser con un objeto De disciplina La Biblia habla De una vara Pero es mejor La chancla Que la mano ¿Se me expliqué? O sea Preferible la chancla Que la mano Porque la mano Debe tener otra connotación Es para acariciar Bueno El hermano tenía su vara Y disciplinaba a su hijo Pero su hijo creció Y era un adolescente Y él entendió Que ya no era tiempo De disciplinarlo Físicamente Sino ahora La disciplina sería otra cosa No puedes ver televisión No puedes salir Cosas de esas Que pensó Que era la disciplina Que ahora debía causarle Porque la idea Es causarle un dolor Mínimo Para evitarle Un dolor máximo ¿Si me explico? Esa es la idea El chamaco Hizo una cosa Muy fea Y el papá le dijo Hijo Disculpa Pero te voy a disciplinar Sube a tu cuarto Y el niño dijo No papá No me vas a disciplinar Cerró los puños No me vas a disciplinar Si te voy a disciplinar No No me vas a disciplinar Pensaba Que el papá Hablaba de pegarle De darle Cinturonazos Y le dijo Sube a tu cuarto Y el niño Muy rebelde Absolutamente Un rostro así De desafío Dijo No me vas a disciplinar Y subió diciendo Maldiciones y demás Subió a su cuarto El padre llegó a su cuarto Y mientras se quitaba El cinto El papá El niño Le empezó a decir Insultándole No voy a permitir Que me disciplines El papá Se quitó el cinto Por completo Y se lo dio Y dijo Tómalo Y el papá Se hincó En la posición Que él hacía Que su niño Se pusiera Cuando lo disciplinaba Se puso en esa posición Y le dijo al hijo Pégame Y dijo ¿Por qué estás haciendo papá? Pégame No, ¿por qué? Te estoy disciplinando Pégame Y el hijo dijo Pero ¿Cómo me estás disciplinando? Te ordeno que me pegues Al fin el niño Le pegó así Tantito Y le dijo No, así no te pego yo Cuando te disciplinaba De más niño Así no lo hacía Dame Como yo te daba a ti Lo hacía para causarte Un dolor Un pequeño dolor Que te evitara Dolores muy grandes Pégame Y al fin el niño Se arma de valor Y le da un golpe Fuerte Como el papá Se lo daba Pero al hacerlo Se da cuenta De la insensatez Y rompe a llorar Suelta el cinto Se hinca En su papá Y le dice Perdóname papá Perdóname ¿Por qué me haces esto? Y le dice Papá ¿Te dolió pegarme? Dice Sí, mucho Me dolía pegarte A mí A ti también Pero hoy necesitabas Un dolor más grande Que antes Y quise causarte El dolor Que yo siento Cuando tú te portas mal El niño reaccionó Adecuadamente Pidió perdón Se arrepintió Abrazó a su papá Y se restauró La relación El juicio de Dios Es un llamamiento Al arrepentimiento Es una oportunidad Para cambiar Y ser mejores De hecho De eso habla La siguiente parte Del pasaje El propósito Ya vimos El juicio de Dios Y sus causas El método Y ahora el propósito Porque no son Los oidores de la ley Los justos ante Dios Sino los hacedores De la ley Serán justificados Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Mostrando la obra De la ley Escrita Lee conmigo eso Por favor Mostrando la obra De la ley Escrita En sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles Y defendiéndoles Sus razonamientos O sea hermanos míos Queridos En nuestra conciencia En nuestro corazón Dios escribió su ley De hecho Cuando leemos su palabra Lo que está pasando Es el milagro De que esta palabra Está coincidiendo Con esta otra Que Dios puso en nosotros Y claro Así debe ser Recuerda un joven Que asistía A una zarza Allá en Chihuahua En una iglesia Donde fuimos pastores Mi esposa y yo Y él asistía a la zarza No era cristiano Pero empezó a asistir A la zarza Opinaba precioso Siempre decía cosas Muy lindas Y un día dijo No, no ya Yo ya soy cristiano Ya quiero ser Seguir a Cristo No sé qué Y dice Es que todo lo que estoy leyendo Siento como que es algo Que yo ya sabía Decía él Como que es algo Que yo ya sabía Como que todo lo que me enseñaban En mi religión Yo siempre pensaba No, así como que así no es Decía todo lo que me enseñaban Aunque lo aceptaba Por obligación Pero yo siempre pensaba Me léate que así no es Y ahora con todo lo que estoy Apareciendo aquí Dice él Siento como que digo Eso es lo que yo creía antes Pero no sabía Cómo expresarlo No es otra cosa Que esto que dice Este pasaje Que Dios escribió Su ley En nosotros En nuestra conciencia Ya hemos visto Ya hemos visto Las razones del juicio De Dios Y el método Por el que se nos revela Ahora se hace necesario Entender el propósito Final del juicio De Dios El pasaje Nos enseña claramente Que la ley de Dios Está escrita En el interior De los seres humanos Creyentes o no Judíos o gentiles Y que en base A esas leyes Seremos juzgados Con todo ello Podemos entender El propósito Del juicio de Dios ¿Cuál es el propósito Del juicio de Dios? Número uno Que el hombre Conozca a Dios Ya nos ha dicho Pablo Que Dios toma La iniciativa Para revelarnos Revelársenos A nosotros Los hombres No es el ser humano Quien puede conocer A Dios Sino Dios Quiere que el ser humano Le conozca La palabra teología Es una palabra Pretenciosa Es una palabra Pretenciosa No existe tal cosa Como teología No existe Es una faramalla Es una payasada ¿Qué es biología hermanos? ¿Qué es biología? Estudio tratado De la vida ¿Qué sería La antropología? El estudio Tratado ¿De qué? Del hombre Antropos Del hombre Teología ¿Podemos estudiar A Dios? ¿Podemos llevarlo A un laboratorio Y hacer una disección De Dios Que es demasiado Pertencioso Nadie puede estudiar A Dios Es imposible Nuestro cerebro No alcanza A ir a Dios Y estudiarlo Lo que sabemos De Dios Es lo que Él Le dio la gana Revelársenos Lo que Él quiso Decirnos De sí mismo Es su revelación Es que la palabra Teología Es muy pretenciosa Ahora la usamos ¿Qué remedio? Pues hay que usarla Yo prefiero Llamarle a eso El estudio De la revelación De Dios En vez de teología Que significa Estudio De Dios Estudio O tratado De Dios Así como que Como que una 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 ¿Cómo se llama eso? Que junta Las poesías De alguien ¿Cómo se llama eso? Un compendio O un este Antología De Dios Vamos a ver ¿Quién es Dios? A ver ¿Dios es? No Hasta da coraje Es un insulto Él es Él es quien es No lo podemos estudiar Él se revela A nosotros Y lo que sabemos Usted yo de Dios Es No es nada Con respecto A quien es Él Es mucho más grande Que eso que sabemos No sabemos Ni una millonésima Parte de quien es Él Es lo que nos puede revelar Sin matarnos O sea Si se nos revelara Tal como es Nos morimos al instante Si me explique Porque su santidad Y su perfección No cabe aquí No es el ser humano Quien puede conocer a Dios Sino Dios Quien quiere que el ser humano Le conozca De ahí que Dios Se revela De diferentes maneras Ya hablamos la semana pasada La revelación natural O general La creación que nos habla de Dios La revelación especial El registro escrito De la revelación de Dios Que es Lo que está en este libro La Biblia Y lo que podríamos llamar Le voy a Voy a meter aquí un término Que no hemos hablado de eso Lo que podemos llamar La revelación personal ¿A qué me refiero? No me trache de eje todavía Por lo menos no todavía Dios hablándonos a cada uno Por medio de manifestaciones Muy íntimas y personales Que hacen contacto Con el conocimiento natural Que tenemos de Él Desde que nos creó Y nos dio vida Por ejemplo ¿Cuántos aquí Han tenido la experiencia De que los doctores Dijeron que está muy mal? ¿Usted pensó en la idea De la muerte? ¿Pensó en eso? Y es más ¿Empezó a hacer maletas? O a resistirse O a querer hacerle Cambalaches a Dios Y me sanas Te prometo Que no sé qué Cosa que no se vale Pero lo hacemos De todas maneras ¿Cuántos aquí Han estado en esa situación De que capaz que Hubo rumores Como dice el Salmo 23 Sombra de muerte Pero de repente Dios es un milagro Y le dio la vida ¿Cuántos? Yo lo estoy levantando Porque yo sí He tenido esa experiencia ¿Alguien más? ¿Estoy seguro? ¿Estoy seguro Que ustedes Conocen Algo de Dios Que no se puede conocer De otra manera? Aquello de que es poderoso Aquello de que es Dios de amor Aquello que tiene misericordia Es teoría pura Conceptos religiosos Doctrina pura Pero después de una noche Una madrugada De orar al Señor Y decirle Señor Pues eso de irme contigo Yo sí le dije a Dios Eso de irme contigo La neta sí me agrada Nomás que todavía no Y yo le decía a Dios De veras Le decía eso Le decía Señor El pastor anterior De Oreb Te lo llevaste Joven Porque don Rolando De Uteas Cortés Murió joven Y yo le decía Señor O sea les traes un pastor Y luego se muere joven Y luego viene otro Y luego también te lo llevas Ya dos Dos muy cercanos Señor No es buen plan Le decía yo Tratando de convencerlo Señor La hermana ya ni es joven ¿Cómo que se queda viuda Tan joven? ¿Qué edad tendrías Cuando estaba yo muriéndome En mi vida Hace 16 6 años 40 años Tal vez No puede ser 40 Yo tenía 41 Yo tenía 42 35 años Tenía Isaac tenía 15 Elí tenía 9 Yo le decía Señor 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 No me malentiendas Si quiero irme No Si De irme si quiero Pero le decía Dios Si le pedía Que me dejara Otro tiempo De verdad Me acordé Me acordé Que Dios ¿Están de acuerdo Que nos ha Que nos ha Revelado De diferentes Formas Tiene como propósito Final Que seamos salvos Su propósito En arrepentimiento En arrepentimiento Si hubiesen Permanecido En el huerto Por siempre Estarían Sin redención Sin salvación Eternamente En pecado Condenados Para siempre Que el hombre Se ha Transformado Aquí Está la otra cosa Sin la cual No puedo acabar Este mensaje Porque en algunos Estará quedando Un hueco Ahí en la idea Ah si a ver A ver Dios nos llama Nos perdona Somos de lo peor Pero Él Con su juicio Nos llama Al arrepentimiento Nos perdona Pero y luego Y si sigo siendo El mismo El texto dice Que los que siguen Siendo lo mismo Siguen igual de perdidos El texto lo dice Entonces ¿Dónde quedamos aquí? Si ahí le voy ¿Cuál es el propósito Del juicio de Dios? Que el hombre Se ha transformado El pasaje completo Es una exhortación A la moral Es un desafío A vivir la vida Como le agrada A Dios A judíos Y a gentiles Dice el texto Pablo les exhorta A comportarse Bien En la vida Así que el juicio De Dios Es también un llamado A la transformación Es un llamado A experimentar De tal manera La revelación De Dios Que nuestra vida Sea cambiada A la imagen De Dios El juicio Golpeada Por lo menos Me refiero Que fue asesinado Golpeado Herido Algo así Y luego dicen Y luego se dice Estaba Con su familia En un antro A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana O sea Sanamente Dice la gente Estaba sanamente Disfrutando la vida Que hace una persona La noche se hizo Para dormir Es lo natural El cerebro mismo Así funciona La noche es para dormir Queridos jóvenes Preciosos Que hacen el antro A las 3 de la mañana Ahora es la mañana Un chamaco Pero dicen eso Estaba Sanamente Eso no es sanamente Eso es andar En la boca Del lobo Ahora bien Tengo un hijo De 15 años No tengo ninguno De 15 años Pero es un Supongando Tengo un hijo De 15 años Y no está No está En casa Yo Yo si soy cristiano Soy pastor ¿Verdad? O está con los jóvenes Está en una pijamada De jóvenes cristianos Hablo a todos Sus amigos ¿Dónde están? Mi hermana ¿No está ahí Mi hijo con su hijo Que se juntan? Y si no está Dios mío Salgo a la calle A buscarlo Y hablo Al locatel ¿Dónde se habla Esas cosas? A las delegaciones Sí, ¿verdad? Y donde Algún lugar Aparece un cuerpo Ahí Que se parece Mucho a usted Señor Dios Cancelo, cancelo Dicen los Neocarismáticos No descanso No descanso No duermo Yo no me duermo Todavía A esta edad De mis hijos Todavía Uno que ya es abuelo Ya me hizo abuelo Todavía Yo estoy despierto Hasta que llegan Todavía Espero Y necesito Oír las puertas Y necesito Se acostaron Todavía Soy Incluso El doctor hoy le dijo A mi esposa Que soy ¿Qué te dijo? Soy aprensivo Que soy aprensivo Bueno, le dijo otras cosas Que me regaña Y que me convenza De ciertas cosas Porque él me dio un doctor Y me dice que debo Bajarle a ciertas actividades Y demás Y sí, soy aprensivo No puedo estar tranquilo Si uno de mis hijos No está ahí Si tengo sospecha De que anda no sé dónde La única razón La única razón Que un hijo mío adolescente Anduviera por ahí En la calle A deshoras De la noche Haciendo Algo No bueno Y que yo no ande Buscándolo desaforadamente Sería Que yo estuviera muerto Sería la única razón Esto me hace pensar En lo siguiente Si yo puedo andar Así en la vida Pecando Deliberadamente Deliberadamente Sin experimentar Una profunda Convicción De mi pecado Un redarguir Bárbaro En mi corazón Oiga, entonces No tengo padre espiritual Todavía Entonces Dios Todavía no es mi padre Entonces me hace falta Arrepentirme Conocer al Dios Verdadero Y hacerme su hijo Porque si de veras Es mi padre Y su justo juicio Ya me perdonó Y me salvó No me puede dejar Andar haciendo de cosas Sin llamarme Con una fuerza bárbara Su santo espíritu Que dice la palabra Que nos Cela Que nos anhela Celosamente ¿Ha leído ese texto En la Biblia? Dice que su santo espíritu Nos anhela Celosamente Entonces Si alguno de nosotros Puede andar por ahí Haciendo de cosas Y no solamente Estoy hablando De ir al antro Y de la fornicación Y de la borrachera También del chisme Y de robarse los diezmos Me refiero No diezmar Y de decir mentiras Y ser detractor De otras vidas También de eso Si puedo andarlo haciendo Como si nada Sin experimentar Ningún tipo De disciplina Y llamamiento Del santo espíritu De Dios Oiga Pues a lo mejor No me he encontrado Con Dios Y soy huérfano Soy mostrenco Ya les he contado De ese título Que me decía Mi padre Estos burros mostrencos Pero en la ley Aparece mostrenco Una cosa que no tiene dueño Se llama mostrenco Un terreno sin dueño Un burro sin dueño Un automóvil tirado ahí Que no tiene dueño Se le llama mostrenco Pero no Los hijos de Dios No somos mostrencos Perdónen el término Es muy de mi familia Mi padre así nos decía Cuando estábamos greñudos Decía que pensábamos Burros mostrencos Y yo tuve que ir Al diccionario A ver que cosa era eso Para ver Cuando voy Sí, sí Pensé Si parezco a lo mejor Entonces hermano mío Porque el juicio de Dios Tiene como objetivo final Mi transformación Entonces no No se trata de que Ah, sí Dicen los Los que no creen En la salvación por gracia Y Dicen Ah, sí que chida Nomás crees en Cristo Ya eres salvo Sigues siendo un rufián No, es que ese es el punto No puedes seguir siendo un rufián No puedes seguir siendo Ahora eres un hijo de Dios Ahora comienzas a caminar En otra dirección Ahora comienzas a ser diferente Ahora comienzas a no tener Ciertos apetitos Porque Porque Dios te cambia No es que te puso así Como caballo de picador Que te puso así Con que no hagas eso No hagas lo otro No Te cambia Tu interior De tal manera Que hay cosas que Pues no se te antojan Les cuento algo Hay gente que piensa Que sufro mucho Porque soy diabético Y porque soy celíaco Piensan que sufro mucho Así como Pobre pastor El otro día una hermana dijo Porque estaban haciendo cuentas Me iban a invitar a una comida Unos hermanos De aquí de la iglesia Que se juntan Y nos invitan a veces Y dicen que estaban haciendo cuentas Y a ver ¿Cómo debe ser la comida? Ah, pues no debe tener mucha sal Porque el pastor Tiene presión alta Ah, sí, sin sal Y ah, pues no debe tener azúcar Porque el pastor es diabético Ah, sí Ay, no debe tener gluten Porque es celíaco Ah, no, el pastor Si está bien amolado Dijo la hermana Dijo otra palabra Pero no es bueno decirla Aquí delante de todos Pero, ¿qué significa Más o menos eso? Que estoy bien amolado Oiga, no No, de veras, no Hay gente Hasta, hay gente Que si se está comiendo Se está comiendo un pastel Acá, no sé qué Y, ay, pastor Perdone Se le antoja No se me antoja De veras No se me antoja No se me antoja Les digo ¿Por qué no se me antoja? Porque sea donde va a hidradar Ese pastel Porque he aprendido Cosas de la nutrición Y del organismo Y sé a donde va a ir A parar ese pastel Y doy gracias a Dios Que no soy yo El que se lo está comiendo Entonces, en el fondo De mi corazón Ni se me antoja Hasta digo Pobre hermano Que se puede comer eso Pobre hermana Que ella sí le entra Con suculenta alegría No, porque me ha cambiado Algo La dieta que llevo Y esas cosas Ha cambiado Mi apetito De verdad Ha cambiado Mi apetito Y hay cosas Que no se me antojan No es que esté sufriendo Yo, ay sí Es que una concha Con nata No No De veras no ¿Sabe lo que Tiene la concha encima? ¿Sabe cómo hacen Esa azuquita Tan rica? ¿Sabe usted Que es pura manteca Con azúcar Refinada Súper refinada ¿Sabe usted de eso? Digo Espero que se eche dos Al rito que llegue a su casa Y yo mi desabrida Galleta de avena Sin gluten Muy sano Que me limpia Y Bueno Y perdón Entonces Entonces Es el juicio de Dios El justo juicio de Dios Que me revela Me advierte Y me habla De la condenación En la que estoy en peligro Y me dice que estoy perdido A lo sumo Pero me llama Al arrepentimiento También me llama A la transformación Y cuando digo Sí A ese justo juicio de Dios Que me revela Quién soy Y me revela Quién es Él Y cuánto me ama Y entonces Digo que sí Entonces inicia un proceso De transformación En mi vida Y entonces nadie puede decir Ah sí Qué suave Ya aceptaste Y aunque sigue siendo No No sigo siendo Porque Él inició Un proceso de transformación En mi vida Y soy diferente Y por eso no me pueden ver Por la calle Y no sé qué Porque mi Padre Va y me agarra Va y me persigue Y su Santo Espíritu Que me anhela celosamente No me deja en paz Y apenas doy un pasito En esa dirección incorrecta Cuando ya me está jalando ¿A dónde vas amigo? ¿Qué te pasa? Y su Santo Espíritu Es más fuerte Que yo y mi voluntad Y me mantiene Y no es que soy perfecto No De repente me le escapo No es que soy perfecto Pero no es mi naturaleza Andar en esos caminos oscuros De la perdición Así que hay un desafío Aquí para nosotros En el día En que Dios juzgará Por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme a mi Evangelio Oiga No No le No le da algo De ñañar Así este texto En el día En que Dios juzgará Por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme Oiga Todo trapito Será sacado al sol No le da A mí me da gusto A mí me da gusto Porque de repente He tenido situaciones Difíciles De pleitos O de discusiones Con otras personas Y resulta que Que en ocasiones Por la hipocresía O lo que sea Hay ocasiones En que el malo Hace a todos creer Que él está diciendo la verdad Y uno queda mal ¿Le ha pasado eso alguna vez? Esa injusticia No se preocupe Un día Todo será aclarado Pero usted dice Sí pastor Pero también lo mío Será aclarado Entonces Confesémoslo ahora Más vale Ponernos ahora Colorados Una vez Que descoloridos En la eternidad ¿Me explique? Entonces Lo confieso ahora Lo pongo delante Del Señor Me arrepiento De eso Señor aquí estás Soy de lo peor Soy un pecador Y el Señor Me perdona Y entonces Será el único remedio Este último versículo Es tremendamente revelador Una verdad fundamental Es esta El parámetro final Del juicio De la raza humana Es Jesucristo Podemos decir también Que todo ser humano Que se salva Se salva por la gracia Del Señor Jesús Haya o no conocido Del evangelio Del evangelio En forma exacta Nadie se salva De otra manera Que no sea Cristo A Moisés ¿Quién lo salvó? Cristo A Abraham ¿Quién lo salvó? Cristo A cualquier ser humano Del antiguo estamento ¿Quién lo salvó? Cristo Y usted Pero si todavía no había venido Cristo Pero fue profetizado Cuando Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Es un símbolo De que vendría Cristo A morir por nosotros Así es que Cristo ha estado presente En todo el antiguo estamento Nadie es salvo Sino por Jesús Otra verdad Es tan importante Como la anterior Quien rechaza a Jesucristo Irremediablemente Es condenado De todo esto Surgen entonces Dos distintos desafíos A los no creyentes Les desafía a creer No pierdas tiempo Solo en Jesús Hay salvación No importa Cuán sincero Eres en tu religión No importa Cuán buena gente Creas ser Sin Cristo No hay salvación La realidad Del juicio de Dios Es algo que no debes tener En poco Cree Antes que sea Demasiado tarde Pero dije que hay dos cosas ¿Verdad? Los que ya O dos desafíos Para dos diferentes tipos De personas A los no creyentes Les desafía a creer A los creyentes Nos desafía A dejarnos transformar Y a compartir esta verdad Con otras personas ¿Saben dónde me doy cuenta? ¿Saben dónde me doy cuenta Que 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 de repente Aunque Aunque no digamos Con palabras No digamos con palabras Que Que creemos en un Dios Así bonachón Que al fin de cuentas No va a ser caso de nada Que todos serán salvos Porque es tan bueno Que no se fija ¿Qué pasa? ¿Saben en qué En qué se nota eso? En nuestra poca preocupación O poca ocupación O poca ¿Cómo se dirá Intencionalidad Que tenemos Respecto a esto Con nuestros amigos O familiares De repente hay personas Blasfemando contra Dios Ahora Ahora en esta semana Especiales Yo Traté de no ver Muchos Artículos Porque es lo que leo En el internet Y eso Traté de no ver Muchos Porque me daba Leí uno Chistes Memes Con respecto a Jesús De barrabasadas De personas que conozco Personas que han venido A nuestra iglesia Y me da una tristeza bárbara Que estoy seguro Que si un día viene Uno de esos por aquí Algunos de los jóvenes Hola ¿Cómo estás? Y no está mal Que los saluden No está mal No, no, no Aménlo Pero una vez Que le dieron todo su amor Siéntelo Y dile Que está en peligro Si de veras Es tu amigo Si de veras Es cierto Ese amor Que dices Que le tienes Adviértele Porque está en peligro El amigo O la amiga Estaba bien perdido Pero como que no Como que nada Los pastores se exageran Los consejeros juveniles Se exageran Si ni que fuera tan malo Si Dios es bien bueno A mí A mí Si me va a perdonar El texto dice clarísimo Que no hay excepciones Que ni a judíos Ni a gentiles ¿Se acuerdan que dice? Que parejo No hay Oiga pero La familia pastoral Parejo Y los parientes Del obispo Parejo Es más Mientras más responsabilidad Mientras más cargos Tengas en una iglesia Más grave De hecho es el juicio Porque si Al que más sabe Más se le demanda No es cierto El que más privilegio Se le da Más responsabilidad también Entonces ahí se nota Cuando No parece que no nos importa Parece que no nos importa En alguna ocasión Tuvimos que disciplinar A un joven Públicamente En una unión de jóvenes Hace años de eso Después él en privado Me reclamaba Y yo le decía ¿Usted cree que todos Esos que lo estaban ahí Dizque defendiendo ¿Usted cree que lo aman? Lo quieren ver en el infierno Aquí el único que lo ama Si me acepta usted La palabra Soy yo Soy el preocupado Por su vida Por cómo se comporta Por lo que le anda regando ¿Qué le pasa? Lo que hicimos Fue un acto de amor Para ayudarle a usted Reconocer al Señor Y arrepentirse Gracias a Dios Creo que lo entendió No, no creo Lo entendió Porque si funcionó La disciplina Se arrepintió Pidió perdón Pidió una nueva oportunidad Y siguió Luchando por caminar En el Señor Creo que en eso Se nota más Cuando no No entendemos El justo juicio de Dios Y tenemos una idea equivocada De quien es Dios No, no es Títere de nadie No es No es El que ameniza El universo No es el showman Que ameniza El universo Para que estemos Tranquilos y contentos Para que no nos molestemos Para que no nos incomodemos No, es Dios El Todopoderoso El Señor Del universo Y estableció leyes Y dijo que si las quebrantamos Estamos condenados Su justo juicio Es un llamado A que lo conozcamos Para que al conocerle Seamos salvos Y seamos transformados Por su gracia Vivamos el justo juicio de Dios Y compartámoslo con otros Señor Santo Te doy gracias Porque me das permiso De compartir esta verdad Esta enseñanza Con mis hermanos y hermanas Te pido Señor Que nos ayudes A creer en ti Si alguien aquí Señor Hay que no ha creído Que no se ha entregado De verdad A ti Señor Que se puede entregar ahora Y que todos los que ya Te hemos conocido Y te hemos entregado Nuestra vida Porque hemos experimentado Tu juicio De gracia De salvación De transformación Señor Que podamos entender Lo delicado que es esto Y compartirlo con familiares Amigos Conocidos Sigan orando Mis hermanos Y tal vez hay alguien aquí Que quiere decirle al Señor Señor Quiero entregarme a ti Reconozco que no Soy salvo No soy salva Y te necesito Necesito que Entres a mi vida Y me transformes Hagas de mi Una persona diferente Transformes mi forma De pensar Mis apetitos Mi forma de ser Mis actitudes Mis acciones Sálvame Señor Reconozco que te necesito ¿Alguien le quiere decirle al Señor eso? Levanta su mano Y en su lugar Y déjeme orar por usted Sea alguien que toma esa decisión Dios le bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Les felicito Dios le bendiga Dios te bendiga Pequeño Dios te bendiga Pequeña Pequeña Dios le bendiga Dios les bendiga Les felicito Si alguien más toma esa decisión Háganmelo saber Levantando su mano Dios les bendiga Puede bajar su mano Dios les bendiga Señor Tomen tus manos a mis hermanos Bendícelos a cada uno Señor Los pongo en tus manos preciosas Y te pido Que nos uses como iglesia Para ayudarles a crecer Y te pido a los que ya hemos creído en ti Señor Hemos presentado tu gracia Que podamos vivir la plenitud Que se nos note nuestra nueva vida Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén 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 Amén